Dr. Kravitz, Dr. Kravitz, nos tomamos un rato en el consultorio para saber de salud, de síntomas y remedios con nuestro doctor de cabecera. Salud en atardeceres, para sentirnos mejor que allá. Hola querido doctor Diego Buller, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Víctor. Bien, bien, ¿cómo está? ¿Terminó la jornada en el día de hoy o está dando vueltas por un lugar de la...? No, 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 ya terminamos, ya terminamos. Bien, es viernes, hay que parar un poco. Ya estamos descansando. Muy bien, muy bien. Doc, la verdad que siempre estamos hablando de medicaciones, ¿no? De cómo se ha encarecido 500% de aumento de las medicaciones importantes que mucha gente lamentablemente necesita. Estuvimos hablando, por supuesto, de las obras sociales, de las prepagas. Ahora, esta semana, se conoció un poco el reclamo en el garrajam de los profesionales para mejorar su ingreso. Y así viene siendo, un poco la salud, que bueno, de alguna manera muchos no, no sé si no se dan cuenta, no tienen un problema de salud y entonces no importa. Pero nos falta un poco de empatía, ¿no? Porque están pasando en diferentes niveles de la vida cotidiana un montón de problemas y la salud es una de ellas, ¿no? Mirá, hay un refrán, un dicho que dice que la salud se valora solo cuando se pierde. No lo inventé yo, por supuesto. O sea que seguramente los funcionarios que toman las decisiones a las que vos saludís y no deben estar enfermos. O no deben tener ningún familiar enfermo en ese momento. Porque realmente, si uno lo analiza en profundidad, todos nos vamos a enfermar siempre de alguna u otra cosa. Y alguna vez esa enfermedad nos va a conducir a otra situación. Claro. Absolutamente a todos. Por lo tanto, un poco la idea es tratar de generar las condiciones para que ese momento se postergue lo máximo posible. O que tenga las herramientas, Doc. O que tenga las herramientas para atenderte, ya tu oro social. Por eso, por eso, por eso. Bueno, las herramientas muchas veces nos las proporcionamos nosotros con el cuidado que tenemos que tener de la salud. Y otras veces las proporcionan los médicos o el sistema de salud. Ese sistema de salud, que no solamente te decían, no son los médicos, sino que son las enfermeras, los psicólogos, todos los trabajadores de la salud. Claro. Con respecto al Garrahan, el Garrahan tiene una particularidad. No solamente es el mejor o uno de los mejores hospitales, no quiero ser injusto con los demás, uno de los mejores hospitales de niños y el de más alta complejidad del país. Claro. Pero el Garrahan tiene una característica. Es un hospital que tiene doble financiamiento, que no solamente lo financia la Nación, sino que lo financia también la Ciudad de Buenos Aires. Es como, en cambio, el Posadas lo financia solamente la Nación. Digo esto para dos hospitales de acá muy conocidos, que son muy buenos los dos, pero tienen financiamiento diferente. Como, por ejemplo, el hospital de Tuzengó, que lo financia PAMI. Claro. Entonces, cuando vos tenés un sistema de salud donde el financiador es siempre distinto, combinado, ese es el primer punto que hace que el sistema no funcione. Porque no es lo mismo cuando el financiador es uno solo, que cuando lo financia en un caso uno, en otro caso dos, en otro caso un tercero. Ni que hablar ahí en Morón con el hospital municipal que lo financia el municipio. Claro. Y los de la provincia, como el Aero, que lo financia la provincia de Buenos Aires. Entonces vos tenés todas las combinaciones. Por lo tanto, no podés tener una política única de salud, que es la fragmentación del sistema de salud. No podés tener un solo tipo de salud en la Argentina, porque, como te decía, tenés los municipales, los provinciales, los nacionales y los SAMIC o combinados, más los hospitales del PAMI o los hospitales algunos, sin entrar en la medicina privada, o los hospitales que son de alguna obra social. Claro. Con lo cual, esta desintegración del sistema de salud hace que, por ejemplo, este hospital, como vos mencionás, el Garrahan, que es uno de los mejores, lo que tiene que poner Nación no lo pone, que es el porcentaje mayoritario. Por lo tanto, bueno, no se actualizan los valores o con lo que pone la ciudad no alcanza o no se ponen de acuerdo, porque esta es la característica que marca un hospital como el Garrahan, que son dos los que financian. No importa que haya un solo director, no importa nada eso. Lo que importa es quién financia todo ese gasto. Vos sabés que, entonces, a partir de ahí, si Nación, que no está financiando prácticamente nada, no solamente la salud, sino que no le paga los medicamentos a los jubilados, que no le paga algunos medicamentos a los jubilados, que no paga las prestaciones de discapacidad, que no le da los medicamentos oncológicos a aquellas, personas que no tienen cobertura social, y sí, no llama la atención lo que pasa con el Garrahan. Y todo esto nos remite a la situación de quién conduce la salud en el país. Y a eso se tiene que meter también las obras sociales. Sí, va a pasar esto, va a seguir pasando. Seguramente después va a venir también algún reclamo de los otros hospitales nacionales, ya como el Posada, que te dije, como el Malbran, que es donde se fabrica la vacuna. Esto va a seguir. En la medida que tengamos este modelo político, o tengamos esta política que conduce al país, la cuestión social y sanitaria se va a agravar. Pero bueno, por lo menos te quiero dar algo bueno, no tan malo que ya se está empezando, ya han llegado la vacunación para el dengue. Ese es otro tema. No tengo precisión si ya acá en los distritos de acá del oeste empezaron, pero ya se vieron que se empezaron a entregar, y bueno, se va a cubrir a la población de 15 a 59 años, que es estadísticamente la que más sufrió la enfermedad. No es que a los demás no los pique el mosquito, sino a los que más han sufrido. Sí, una cosa, Dios. En el CISA... ¿Cómo? Una cosa, en el CISA, ¿quedó registrada la gente que tuvo dengue? Debería... Sí, si lo anotaron, sí. Ok. Pero por ahí no lo anotaron. Ah, bueno. Igual se puede... Por eso, el que fue anotado está, porque es para los que... Viste que son los que tienen prioridad, los que tienen la enfermedad. Pero los deberían haber anotado como dengue. Y eso nos remite a otro lugar, que es la parte administrativa de la salud. Que también son trabajadores, tanto como el médico o la enfermera. Claro. Porque ese registro es el que hace ahora que uno pueda o no recibir la vacuna. Exacto. Por eso uno habla de los trabajadores de la salud, de todo el sistema de salud administrativo, como el de limpieza, son todos importantes. Si no te anota el administrativo, después resulta ser que no figurás. Exacto. Y si no figurás, no te vacunan. O te vacunan, al revés. Por eso. Exacto. Y este sistema de salud, todo fragmentado, todo mal financiado, es lo que hace, como vos decías, que suframos cuando no deberíamos estar sufriendo. Y no es una cuestión de quién paga, es, aparte de eso, quién organiza, quién dicta la política. Para prevenir. Una cosa, esta vacuna les va a servir mucho a la gente que ya tuvo dengue para que el virus, si se vuelve a infectar, no le haga tanto daño, ¿no? Exactamente. ¿No? Es eso un poco de mi idea. Incluso los que no han... Esos serían los prioritarios. Sí. Pero también esta población se puede vacunar, aunque no haya tenido, con la segunda dosis, tiene la cobertura total, que es a los tres meses, y en todos los casos genera eso, que la enfermedad la sufre, pero de una manera mucho más atenuada. Por lo tanto, bueno, esperemos que haya la cantidad suficiente. Creo que la provincia también iba a comprar, aparte de lo que le dio Nación. Y ya hay algunos distritos en el norte del país donde se empezó a aplicar. Pero no sé si va a alcanzar. Ojalá que alcance. Porque el verano que viene va a ser un poco intenso. Claro. Yo lo que tengo así de información, Diego, es que la provincia compró 500.000, la Nación 190.000, hasta lo que yo sé, y la ciudad compró 100.000. Esto es lo que yo sé, ¿eh? Sí. No sé si son los que compraron o los que repartió la Nación. No, la provincia compró 500.000. Esto lo anunciaron desde Gobernación, ¿eh? Compró 500.000 dosis. Bueno, entonces, eso más la... Sí, eso lo había leído. Lo que pasa es que Nación también dice que le dio. Bueno, hay que ver. Sí, sí, sí. Pero viste que con este gobierno uno no sabe si lo que te dicen es verdad. Si es relato. Claro, claro. Claro, no sabe. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Si no, bueno, mala suerte, si no, la verdad. Tal cual. Estamos viviendo esta época. Así que, bueno, compraron. Algunos compraron. Ni hablar, ni hablar. Bueno, digo, lo mejor para este fin de semana, que descanse bastante y, por supuesto, lo que esperamos es que siempre se invierta en la salud porque me parece a mí que nos merecemos, según la edad que tengamos y alguna dolencia que tengamos, de ser cuidados por el Estado, ¿no? Sí, pero aparte del Estado, por supuesto, que es importante, también nos tenemos que cuidar nosotros. Ni hablar. Así que, bueno, eso lo vamos a hablar en otro momento. No, no. Un abrazo. Igualmente para ustedes. Dale, feliz primavera, Diego. Feliz primavera. Igualmente para vos. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Nuestro doctor de cabecera, el doctor Diego Muller, aquí en Aterreceres 20-24. Volvemos enseguida.